Bueno, nada, estoy aquí con Steam Call Dig 2 y vamos a continuar jugando un ratillo con nuestra amiga Dorothy Y me voy a venir aquí y vamos ya a la misión, a ver qué pasa por aquí Bueno, pues nada, hay que traerse por aquí, no me he tirado aún, no sé qué hablar Vale, pues nada, hay que entrar a esta puerta A ver Generador de ruina Vale Ha sido demasiado fácil, no puede ser Vale No hay nada más aquí Pues no, parece que no Vale, vale, pues nos vamos Sabemos que vamos a hacer algo más aquí Ah, pensaba que me iba a chocar contra el puño ese Vale, pues vamos al oasis A ver, vamos a hablar con este hombre a ver que no cuenta Vamos a hablar con la madre primero Vale, vamos a hacer cosas Vamos a hacer cosas Basta Aus ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, muy bien ¿Y estos no los dejan entrar aquí aún? ¿La gente? No, no los dejan Vale, pues... Uy, picho este Este lo he visto por ahí Excavando por la mina No sé cómo coge Con él hace aquí, cómo ha llegado Por ahí no puedo entrar porque eso está cerrado Pero creo que este tío tiene la clave Vamos a intentar hablar con él A ver Porque él estaba al lado de una tubería también cuando lo vi No, este clave tiene pocas, no hace ni caso Ya me llego Vale, entonces... Bueno, vámonos arriba ya que estamos aquí Cogemos luz ¿Usted queda ahora conmigo? A ver qué le pasa ¡Ay! ¡Ay! No, no hay que verlo! No hay que verlo Vamos a meterüros ¡Ay! No creo que sea al final del juego, aún me quedan bastantes cosas por explorar, por aquí por ejemplo por abajo, por ahí abajo también hay un sitio que no podía entrar aún, aunque puede que falte ya poco eh, bueno vamos abajo del todo, aquí, a ver a esa puerta he llegado, lo que pasa es que entraba y no podía hacer nada vale, por aquí, por esto es el día de segunda, aquí, se llama la puerta y que le puse a la puerta, ¿verdad?, ese área, el área y que acuace en la puerta que se despegó, el área, el área y que se despegó, el área de la puerta, que se despegue, ¡Gracias! Estos son como atajos, ¿no? Estoy abriendo Usar, vale, a ver qué pasa Bueno, igual debería seguir explorando las cosas que me quedan Pero bueno, vamos a entrar a ver qué pasa Sí, venga ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, no tenemos mapa Esto me parece que estoy subiendo por subir porque no voy a poder hacer nada Espera Espera Esa Rusty que se ha transformado en un bicho A ver, vamos a... Bueno, parece que está como inactivo, pero... Un pelo No vamos a poder volver por aquí Bueno... Madre mía, ya no sé para dónde estoy bajando Jajaja Bueno, aquí... Vale, parece que tengo que alejarme de ellos para ver cuando explotan No puedo decir las pruebas de la venta Sí, venga El Cuando haces la venta, las pruebas de la venta y la venta Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿No? ¿Me ataca? Ahora. Bueno, voy a pasar de ello. Vamos a ir bajando. A ver qué hay por aquí. A lo mejor tenga que bajar por el centro. A ver, voy a tener que buscar una forma de entrar ahí. ¿Qué va a hacer por aquí? A ver, vamos. Vale, va. Vamos para adentro. Hostia, acá había otro. Me me da cuenta. ¿Vale? ¿Para qué fue? ¿Dónde ha venido, creo? Vamos. 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 Volver a salir. O sea, que esto no... no tiene mucho sentido. No, no. No, 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 no. No, no, no. Lo cual es que me va dando vida también. Vale, ahí el gancho no funciona. Vale, ahí el gancho no funciona. Vamos. 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 No, 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 no. Vale, a ver qué pasa. No sé si tengo que matarlo o qué. Bueno, vamos a continuar. Vale. Es que no sé qué hacer, si intentar matar a eso o no. Pero yo creo que me va a hinchar. Vamos a continuar. Vale, venga, a ver. Vale, aquí hay otro. Vale, vamos para arriba. Otro no. Hay que ver si uno no. Bueno, vamos para arriba. ¿No me parece que me activo a todos aquí o qué? Vale, creo que lo hemos matado. Vale. No sé. ¿Habrá que matarlo a todos o...? No sé si volverme para atrás. Voy a intentar matar a este de aquí atrás. A ver si se puede o no. Creo que no se puede, ¿eh? No, vale. Esto no se puede matar. Vale. 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 Se me ha empacado. No, no tiene pinta. El que está medio muerto soy yo. Eso sí. Vale. No, no, no. No, no, no. Okay, got it. 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 A ver, hay algo por aquí. Sí, robots de estos que me van a matar, ¿no? Me joder porque no llevo vida ya. Me van a matar enseguida. Ah, ya va, explota. Ya sepan cómo explotar a la pantalla. Ya, las pantallas si sabes que hay. Vaya tela, ¿no? Todos los robots esos que hay ahí abajo. Acabo yo, jeje. Joder. Madre mía, todo lo que hay aquí. ¡Corre, corre, corre! Bueno, nada, vamos a montar otra vez. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¿Qué pasa? ¿Que no lo he hecho bien? he fallado o no creo que sea así lo he hecho yo mal bueno seguramente no lo he hecho bien y habré perdido algo aquí no sé, o igual me sale un final mal no tengo ni idea, no sé que ha pasado vamos a ver que mejora nos dan ahí y a ver si encontramos a a FED no sé si estará con otro o no motor de reacción hostia el verde es el doble salto que es lo típico que suelen dar que bueno tenemos que encontrar a FED no llevo mapa ni nada aquí es donde hemos entrado vamos a ver No, 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 no. Vale, bueno, aquí tendremos cositas para explorar, imagino yo. Bueno, pero no es que tengamos mucho para explorar tampoco. Vale, muy bien. Venga, venga, vamos a hablar con... Con Rosy. Peche. Vale, a ver, vamos a intentar subir ahí. Me lo dan como he hecho, sí. Igual puedo repetirlo y... Intentar hacerlo mejor o algo, pero ya me lo han dado como he hecho. Vale, muy bueno. Hoy primero la ciudad, nos llenamos de vida, vendemos lo poquito que tenemos. No, la verdad no tengo prácticamente nada. Vale, tengo un engranaje... A ver este hombre, ¿qué le pasa? Yo quiero hacer un ser. Que le pasa lo mejor. No, la verdad no tengo que ser. Que le pasa lo mejor. Pues hombre si, a ver este David quiere hablar conmigo Gracias por ver el video Vale vamos a subir arriba A ver la científica Gracias por ver el video 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 Vale pues no puedo comprar nada Tengo un engranaje No puedo hacer mucho pero a ver A ver New Parece que los objetos los tengo ya todos Solo falta que ir mejorándolos Vale pues lo ponemos A ver el engranaje que tenía Muy bien Me tengo acostumbrado yo Y a propulsar este Vale tenemos que ir ahora a hablar con Con los humanos Lo conozco No hay nada. Vale, uno está ahí. Otro está a tomar por culo por ahí abajo. Y otro igual. Uno lo tenemos más o menos fácil, ¿no? Otro habrá que bajar por aquí, esto para abajo. Pero bueno, el primero que iremos será este. Vale, ¿y este por dónde se llegará? Por aquí arriba. Va a ser por aquí donde está el agua. Es ahí abajo. Por aquí no podía pasar. No sé si podré pasar ahora ya. Imagino que sí con el aparato este que volamos. Vale, ponémonos al primero. Venga, va. Ha subido el nivel. Ha mejorado. A ver qué le pasa a este ahora. Esto ya me lo ha dicho. Siempre me dice lo mismo. Y aquí aún no me hablen esto. Los cabritos esos. Ya va, pues nos vamos. Aquí. A ver si me aclaro yo. Ahí está. Aquí no podía subir porque no podía trepar por ahí. Vale. Es coger y romperlo y ya está. Es sencillo. Sin jefes. Y nada. 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 Vale, ya está. Es oso. Esto. Vale, muy bien. Bueno, nos volvemos. También tengo que volver a repasar todas las cuevas que he hecho. Porque las que no me pone la V es que había cosas que no podía hacer. O no he sabido hacerlas, ¿vale? Entonces ahora tendré que repasarlas todas otra vez. Las que tienen la V no. Vale. Visto, pero otras sí. Ahora todo el mundo quiere hablar conmigo, ¿no? O no. Visto, derrata. Muy bien. Gracias. 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 Ya había dicho eso antes, pesado Vale, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, esto requiere nivel catorce Vale, muy bien Vale, me voy a explorar zonas que tengo sin explorar y hacer todas las cuevas que tengo sin hacer y todo eso, vale Y ya está, tranquilico Y bueno, cuando tenga todo eso más o menos hecho, pues ya sigo lo que es la misión principal Así que bueno, pues nada, creo que voy a cortar ya de momento este vídeo y ya seguimos en el siguiente Venga, hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!